El candidato de la coalición PAN-PRD, Miguel Ángel Llunes Linares, señaló que los poderes legislativo y judicial son una vergüenza para Veracruz debido a que están supeditados a las órdenes del Ejecutivo Estatal Javier Duarte de Ochoa. En reunión con empresarios e integrantes del Parlamento Ciudadano Veracruz y el Consejo Ciudadano 100 por Veracruz, refrendó su promesa de llevar a la cárcel a los funcionarios que han saboteado al Estado. En otro orden de ideas, dijo que no ha sido invitado para reunirse con el Consejo Empresarial de Veracruz, Boca del Río, que preside José Manuel Urreta Ortega. Dos poderes, la sede de dos poderes que realmente son una vergüenza para Veracruz. El poder legislativo de rodillas frente al poder ejecutivo, salvo las honrosas excepciones de diputados de Acción Nacional, del PRD y de otros partidos, y algún diputado del PRI que de vez en cuando actúa con honestidad y con congruencia, pero un poder legislativo que bien podría ahorrarse el pueblo de Veracruz, tenerlo ahí y gastar cientos de millones de pesos. Un poder legislativo que no le sirve a Veracruz. Un poder judicial que está de rodillas frente al Ejecutivo. Un poder judicial que simplemente hace lo que el Ejecutivo le ordena. ¡Gracias! 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 Gracias.